Celebramos en grande a nuestra patria libre, amada, honrosa, alzada, nuestra Nicaragua bendita y siempre hermosa y soberana. Celebramos en familia, con música y alegría, los encuentros de hermandad patria en mares, playas, lagunas, ríos, cascadas y montañas, cerros y volcanes en pueblos, ciudades y comunidades festivas y agradecidas al Dios de todos los triunfos. Celebramos a nuestra patria bendita, seguros, tranquilos, como nicaragüenses, por gracia de Dios. Nosotros, Intur y los emprendedores nacionales, te esperamos en todos nuestros hermosos lugares, celebrando a la patria y la familia en negocitos, negocios, emprendimientos, siempre ofreciendo lo mejor de nosotros para disfrutarlo nosotros y nuestros visitantes de otras tierras. Viva Nicaragua bendita y siempre libre, viva la alegría de la paz.